¿Sabías que? El guacamayo azul que aparece en la película Río, se encuentra extinto en la naturaleza, y es que solo existen unos 160 ejemplares en cautiverio. Ya que esta especie sucumbió en 2018 debido a la caza ilegal, el tráfico y la destrucción de su bioma. Incluso su precio en el mercado negro podía superar los 13.000 euros. Se desconoce el futuro de esta ave, y aún queda un largo camino por recorrer antes de que pueda declararse no amenazado. Mientras tanto, su estado sigue catalogado como en peligro crítico.